Elite es la nueva serie, es la tercera producción original de Netflix España, es la serie en la que estoy participando con el personaje de Lu para Netflix y estoy sumamente orgullosa de poder participar y presentarles este producto perfecto que es una combinación de todo en uno para la nueva generación y para todas las generaciones, es un drama, es un thriller, súper desinhibido, juvenil, bastante bien llevado, maduro y pues muy interesante.